Referiendo a la respiración, a lo que decías ahorita, de la felicidad que sientes de inspirar, sí siento últimamente que, bueno últimamente hace ya varios meses también desde que empezamos este camino bello del yoga, todo ha sido muy insistente con el tema del pranayama, yo al principio no entendía muy bien por qué, pero la respiración sí da ese ritmo, y es un ritmo muy personal, la respiración yo creo que podría ser también como la huella digital, algo muy muy personal, muy dependiendo de nuestro cuerpo, de nuestro tamaño, pero también del momento que estemos atravesando, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y es muy lindo ver que poco a poco te vas haciendo más y más consciente de la respiración, o sea, no es algo que pase en una clase o en dos o en tres, sino que es como muy taimado, paso a paso, últimamente me doy cuenta que cada vez más veces al día estoy consciente de mi respiración, respiro profundo, cierro los ojos y la disfruto, ahí estoy muy conectada contigo también porque es un disfrute muy profundo de algo tan sencillo y de algo que tenemos siempre en cualquier momento, que está a nuestro alcance, en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, es un gran regalo que siempre hemos tenido ahí, pero no teníamos, o vamos trabajando la conciencia para reconocerlo. Algo que me gustó mucho que dijiste ayer es que el presente es ese regalo que se nos va desenvolviendo poco a poco en el presente y que, pues, es tarea de nosotros si queremos recibir ese regalo o si queremos ignorarlo o si queremos agradecerlo o no. Entonces, pues, esa es como la pequeña reflexión en cuanto a lo que dices y en agradecimiento total siempre a ti, al espacio y a las personas que lo sostienen porque, pues, esas conciencias son lo que uno se lleva para todos los días, ¿no? Gracias, Pati. Gis, ¿sabes qué? Ayer oí, lo mandé al de Cuerpo en Paz, al canal, de un hombre que yo no conocía, que es de la Cábala, y él dijo algo que su maestro, bueno, un maestro del siglo XVI, comentaba que, oiga maestro, pero ¿cuándo voy a entender? Me pone a leer, me pone a leer la misma frase, una práctica, ¿no? Y él le dijo, en el día, ¿qué lo tengo que leer? Cien veces y le contesta algo así como, ciento uno. Dijo, ¿cómo? Bueno, la diferencia no la hace del tres al cuatro, del siete, del veinte al veintitrés, la diferencia es del día cien al día ciento uno. Es decir, cuando tú ya lo sabes hacer y lo vuelves a hacer. Se me hizo hermoso, ¿por qué? Porque como estamos llenos de constantes cambios, de más estímulos, de otro curso, o sea, yo de verdad, no saben cómo voy a insistir, así como lo del Pranayama, ahora con que dejemos redes sociales, lo más que se pueda. Porque estaba escuchando a un cardiólogo, un neurocardiólogo, una cosa así como que estudia cardio y neurología y corazón. Y él hablaba de la felicidad, él hablaba de la felicidad, obviamente, pues, con todo lo que hacemos estilo de vida, ¿no? Ayurvédico, que es como, bueno, obviamente importa el sueño, obviamente importa el alimento, obviamente importa la respiración. Pero él decía, no había este bajón en el estado de contento, no el contento que viene del placer, no la esclavitud placentera de recibir el estímulo, que es como que disfruto ver a la ballenita dando vuelta, pero es un constante juego con nuestros neurotransmisores. Y él lo que decía es que descuidáramos ese presente, ese mundo de verdaderas conexiones que a veces son difíciles, pero son más reales, que esas conexiones virtuales. Y Noam Chomsky, otro, ese se los voy a mandar, Noam Chomsky decía, ¿Cómo es posible que nombremos inteligencia CHAP-GPT? Cuando solo es un plagio. O sea, un plagio hábil para que no te cachen otros programas de plagio. Pero eso no es inteligencia. Eso solo es un copy-paste muy avanzado. Copio, pego, copio, pego y organizo de manera que tú no te das cuenta. Pero él no está creando, o sea, él no, pero es como Dios, él. O sea, es como si a CHAP-GPT le ponemos género, igual que a Dios. O sea, no, no tiene género. Es inteligencia, pero tampoco es inteligencia. Es un algoritmo. Pero a mí se me hizo tan interesante porque nosotros muchas veces cedemos poder a que el otro me diga porque desconozco, porque no aprecio la capacidad que tiene mi ser de captar, de comprender, no solo a través de conocimiento, sino de intuición. ¿Cuántas veces en la escuela a alguien le dicen llévate este problema, respíralo, camínalo, suéñalo? El modelo del átomo, que es igual al modelo del sol, o sea, el símbolo del sol, ahora lo vamos a ver. Este científico lo soñó. Y casi nadie nos habla de estas capacidades humanas, de este Wi-Fi, que no son charlatanerías metafísicas de New Age, son capacidades humanas de la conciencia. Pero nosotros como humanidad estamos cediendo terreno de inteligencia a cambio de comodidad. que te hagan la tarea no significa que sea algo bueno para ti, porque cuando uno comprende que ceder terreno a las máquinas es perder habilidades, como yo cada que escucho que ya no me sé, o sea, yo no me sé el teléfono de mi hijo. Digo, ¿perdí capacidad o gané? Porque él, este celular, tiene todo, pero si yo lo pierdo, literal lo pierdo, pierdo mi capacidad. No, mi capacidad está ahí, pero como todo músculo que no usamos se pierde. Entonces, estamos con, ay, la memoria es muy buena, aromaterapia, pero antes de aromaterapia, ejercítala, o sea, está bien. La menta ya se comprobó que es muy buena para el Alzheimer, el Alzheimer, y que lo puedes usar, tú, de muy buena calidad, compra los productos de mejor calidad, pero independientemente de que compres aromaterapia para tu memoria, yo te sugiero aprenderte los números de teléfono, al menos de 15, 20 personas. Y, y reconocer que estos espacios, bueno, al menos para mí, estos espacios de todos los días presentarte ante tu mente, todos los días presentarte ante tu mente, te dan una cancha bien grande de observación. Te adueñas de lo único por lo que les pagan millones afuera es tu atención, y por un momento, por media hora, empiezas a estar ahí, ahí, presente. y como dice Gis, ya empiezan a pasar los milagros que es que a medio camino te das cuenta que estás sin respirar, que a medio camino me doy cuenta que estoy, bueno, triste, furiosa, pero que hay algo en mí que sabe que eso también lo voy a exhalar, también me voy a vaciar de eso, y va a haber otro momento. O sea, se empieza a ganar mucha cancha. Yo, hago esta invitación a dejar de ser empleados, que les generan miles a otros, a través de las redes sociales, a dejar de dar nuestra información, a dejar de compartir nuestra privacidad, y, bueno, en proporción a lo que cada quien quiera, y sienta, y, y pues, también, ¿no? Yo siempre digo, hay gente que sigan a dinero, no es mi caso, hay gente que sigan a dinero en Instagram, o en YouTube, o así, bueno, pues, ok, y hay gente que comparte, y yo he aprendido tanto de personas, que ponen tanta información tan valiosa, en estas redes, que tiene este lado también como muy, mucha luz, y mucha oscuridad, mi invitación es, a discernir, dónde sí, dónde no, cuánto tiempo sí, cuánto no, cuánto he digerido, a discernir. Bueno, ahora sí, ya, inicio, porque es una clase muy linda, que no es una clase que voy a terminar el día de hoy, quiero decirles que hoy es solo una introducción, que van a ser siete clases, por los planetas, porque es tan interesante cada planeta, que no me va a alcanzar, ahorita tenemos más o menos 40 minutos, entonces, lo que a mí me gusta mucho es poder realmente entrar en el mensaje, y ahorita es general, qué tiene que ver la geometría sagrada con los días de la semana, ¿no? Y bueno, pues nos damos cuenta que el número siete se presenta, el número siete se presenta con los días de la semana, y como en el conocimiento antiguo, igual como siempre digo, los sacerdotes geómetras, no eran gente que solo sabe matemáticas, o gente que solo sabe cómo medir, geo, tierra, metras, medida, es la relación de los puntos, el arte de relacionar, antes los doctores no eran subespecializados, los doctores sabían de astronomía, de astrología, sabían de física, sabían de química, y hablo doctores que por ejemplo hoy diríamos, doctor en física, pero no sabe nada de arte, el mundo antiguo, sobre todo el mundo ancestral, nunca era, yo soy solo especialista en fuego, no, pero aquel que entiende el fuego entiende del agua, del aire, de la tierra y del éter, nosotros, esta es una invitación, como en este mapa, en este compás del yin yang abajo, a recordar que en nuestra mano, se escribe el universo, y el universo está escrito en nuestras manos, los cinco tiempos, los cinco elementos, los cinco sentidos, nosotros somos fractales del universo, somos puentes del fractal, pero nosotros me refiero cuerpo, pero también, o sea, hay muchas metáforas, ¿no? de somos el cuerpo, de el cuerpo tierra, el cuerpo de Cristo, somos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo, o sea, significa que cada ser es una célula, pero nosotros también somos un fractal de ese, de esa metáfora, porque nosotros, cuando yo digo yo, estoy hablando en nombre de cada célula de mi hígado, estoy hablando de cada dedo, mi mano, está hablando de cinco dedos, pero cada dedo tiene uña, pero tiene piel, pero tiene hueso, pero tiene tendones, ¿ok? Nosotros, antes que nada, esta clase es una, es una sugerencia a vivir la vida, ayurvédicamente, no solo en cómo comes, a qué ahora comes, sino a comprender por qué, y el principio ayurvédico es, porque todo está conectado, porque hablar de geometría, es hablar ayurvédicamente, porque si nosotros comprendemos, que hablar de mi alimentación, es hablar de mi sueño, que hablar de cómo duermo, cómo está mi energía sexual, es hablar de cómo está mi mente, nosotros somos conectados, mi hígado no está desconectado de mi presión arterial, tampoco de mi ritmo cardíaco, tampoco de mi respiración, no se puede hablar de los días de la semana, como punto y aparte, sin antes comprender, que tiene una historia, que nosotros somos, la historia heredada, caminando, y que estamos también forjando la historia que sigue, para nuestros descendientes, entonces, cada planeta, está relacionado, digo, cada día de la semana, está relacionado con astros celestes, o sea, el espacio celestial, la danza de los planetas, todos los días, aunque alguien diga, yo no creo en la astrología, y no tiene nada que ver con mi vida, bueno, tiene todo que ver, porque tus días, se nombran, junto con los planetas, y la historia de los planetas, es una historia antiquísima, pero para nuestro idioma, siempre el mundo, muchas veces occidental, hacen como Grecia y Roma, y a partir nosotros, pero Grecia y Roma, es una civilización, de hace dos mil, tres mil años, pero hay civilizaciones, de ocho mil, nueve mil, incluso, yo tengo un amigo que dice, nos han mentido en todo, entonces, o sea, la historia de la humanidad, pues, si alguien va a Egipto, entiende que esto, esto que nosotros creemos, de Grecia y Roma, somos unos bebés, al lado de los egipcios, que crearon las pirámides, unos bebés, pero yo no soy experta, en egiptología, solamente estoy diciendo, estoy contando una historia, a partir de un punto, donde he elegido, y donde yo tengo conocimiento, que estamos hablando, dos mil quinientos, dos mil seiscientos, tal vez tres mil años, pero no significa, que de ahí viene, porque todo esto, venía de oriente, y hay muchas civilizaciones, que son desconocidas, a las cuales yo nombro y honro, aunque no conozca, entonces, a partir de un punto en específico, que estoy eligiendo, y partiendo un pastel, que se llama tiempo, yo digo, ah bueno mira, la semana griega, porque los romanos, tenían otra semana, que era un calendario lunar, era otro compás, tenían ocho días, nosotros, lo que pasa, es que ellos, en la conquista, conquistan Grecia, pero Grecia, los conquista culturalmente, los romanos, eran más fuertes, militarmente, pero los griegos, eran una cultura, que se mimetizó, con la romana, por eso se llama, greco romana, entonces, ellos, adoptan, este calendario, de siete días, y pues, evidentemente, al sol, Sunday, todavía en inglés, el día del sol, domingo, en esta página, que tiene que ver, con el lenguaje, porque la conciencia, se transforma, también, con el lenguaje, dicen, que el mundo, y la conciencia, se expande, conforme tu vocabulario, se expande, si nosotros, comprendemos, la etimología, de las palabras, podemos comprender, también historia, entonces, el latín, el griego, el mundo romano, nos dan muchas pistas, el sol, el día del domingo, la luna, Monday, día de la luna, martes, el día de Marte, la guerra, Mercurio, el día de la comunicación, Hermes, Júpiter, que es lo que, bueno, vamos a empezar el siguiente, con Júpiter, porque hoy va a ser una introducción, nada más, y se me hace muy lindo, porque Júpiter, 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 no es un planeta sólido, entonces, hay mucha mitología, de que, hay muchos otros soles, de hecho, en Kundalini, se canta, se canta, el eterno sol, y hay competencia de dioses, en cuanto a los soles, de hecho, dicen, que Júpiter, bueno, no dicen, Júpiter, no orbita alrededor del sol, su órbita es, distinta, es más grande, que el sol central, de nuestro sistema solar, todo depende, de las masas, de los cuerpos, Júpiter, es una masa, ardiendo, que no tiene superficie, se me hace, impactante, es como un sol, en cuanto a gaseoso, y luego el viernes, Venus, mi amada Venus, y cada energía, vamos a ir conociéndola, día por día, y bueno, Saturn, que ya veremos Saturno, otro, otro dios, entonces, es, la historia que vamos a ir cruzando, con cada planeta, realmente, es, a mí me parece, como la palabra que me viene, es como jugoso, sabroso, porque, el mito se teje, con las experiencias, los valores, que nosotros podemos ir experimentando, en cada día, y cada día, incluso está relacionado, cada día, tiene una relación, con, también un metal, también con símbolos, incluso hay algo, extraordinario, esta información, yo tomé la clase, con un hombre, que tiene una página, que se llama, Jane 108, es súper interesante, y, y él habla, de una inteligencia, muy alta, en, en los tiempos antiguos, porque, ¿cómo podían saber, sin aparatos, el peso molecular, de ciertos metales, y cómo conducían energía, entonces, estas son, fascinantes, vamos a ir viendo, el símbolo, el símbolo, del sol, que les digo, que es un símbolo atómico, o sea, es un núcleo, y luego un círculo, así, vamos a ir viendo, los símbolos, por qué Mercurio, tiene ese símbolo, como de un cuernito, por qué Venus, es como un espejo, Marte, Júpiter, como un cuatro, que se forma con un dos, y un uno, y también vamos a ir viendo, como siempre, que este lenguaje, también, desde Salomón, o sea, el mundo del Antiguo Testamento, se relacionaba, cada día de la semana, con un arcángel, y, y yo un día leí, en un libro de Ayurveda, algo que me gustó muchísimo, que decía, que las personas, cuando bajamos información, de la iCloud, o sea, a través de la intuición, o tenemos una, pues no sé, los profetas, una visión, lo bajas, de acuerdo, a tu simbología, y tu conciencia, colectiva, digamos, a tu inconsciente, colectivo, es decir, que tú bajas, como ángeles, lo que alguien puede bajar, como cuarzos, o como flores, o sea, por ejemplo, en un sueño, voy a hablar de un sueño, alguien puede bajar, el símbolo de Marte, como esta flecha, pero alguien lo puede bajar, como un ángel, de color rojo, y alguien lo puede bajar, como abajo, ustedes ven como figuras geométricas, juegos geométricos, hay quien dice, geometría sagrada, porque son símbolos que nos llevan hacia la experiencia de que hay un mundo sagrado, un mundo que unifica, un mundo divino, una inteligencia, que hay quien le llama a Dios, pero tan sagrada la huella digital, como tan sagrado, el espiral de una rosa, o sea, depende ahí también, si tú solo llamas sagrado, al mudra de Jesús, en un templo, o consideras sagrado, cuando ves, que ese mudra, que ese símbolo, está escrito, en una rama, ahí, uno no puede entrar y decir, qué es sagrado, pues depende, hay quien para, para alguien sagrado puede ser su mala, y hay quien lo trae de adorno, lo trae como un collarcito, de piedras, de jade, y piensa que es un adorno, pero para alguien no es un adorno, para mí, la Virgen de Guadalupe es sagrada, y no me gusta verla de adorno en los calcetines de nadie, pero no puedo ir por la vida diciendo, quítate los calcetines, porque es mi madre, entonces, ahí, bueno, solo, solo les digo, que mucho conocimiento, del mundo antiguo, no venía de libros, venía del trabajo, de la meditación, de la intuición, y que cada civilización, ha bajado su información, con diferentes símbolos, como si tú ves, el arte, huichol, o el arte de los incas, ellos bajaron, a través de los animales, que tenían, de su cosmovisión, baja a través de su inconsciente, individual y colectivo, entonces, a veces estamos hablando de un planeta, a veces estamos hablando de un ángel, a veces estamos hablando de un color, de un metal, pero estamos hablando de lo mismo, es interesantísimo, cuando vemos, él es el maestro, que les digo, es interesantísimo, cuando, a mí me gusta siempre mencionar, la bibliografía, de dónde, tomamos el conocimiento, hay gente súper famosa, que no avisa, que mucho de su conocimiento, viene, de los mundos védicos, y orientales, y a mí se me hace increíble, que hagan como, yo descubrí, este es mi paquete de información, y te la vendo, pero está escrita en los Vedas, como por ejemplo, las respiraciones, y los pranayamas, los modelos, muchas veces, que pagamos, vienen en libros, antiguos, que bueno, lo que no tenemos, es la traducción, y lo que agradecemos, es que alguien organice, esta información, eso es muy valioso, que alguien organiza, traduce, pero yo creo que es bien importante, mencionar, es una forma, de los llamas de yoga, de no robar, porque como en internet, ya hay todo, pero la única forma, de no sentir, o no experimentar, hay muchas páginas, que están abiertas, para que no tengas que pagar, por información, o por libros, pero yo digo, está, estoy súper a favor de eso, al menos, solo mencionar, de dónde viene, nuestro conocimiento, hacer un camino, de honrar el trabajo, que esa persona, ha hecho, él es, Jane 108, y en esta clase, él también habla, de, de que imaginemos, el espacio celeste, como una matriz, que Jacobo Grimberg, le llama la latiz, como una hoja en blanco, o una hoja cuadriculada, que cuando tú ves, la danza de los planetas, pudieras, ver, cómo se forman, las figuras geométricas, porque si uno, voltea al cielo, yo tengo una aplicación, para ver qué planeta está, pero no hay, ninguna cuadrícula, donde yo pueda ver, cómo se va moviendo, Venus, Venus, es la estrella, luminosa, bueno, le llaman la estrella, de la mañana, que es un planeta, muy brillante, también Júpiter, hace tres mil años, se ve, no necesitaban telescopios, pero bueno, no había tanta contaminación visual, pero estas figuras geométricas, son danzas planetarias, y esto es algo, que igual que la inhalación, cuando lo sostenemos, a mí me causa mucho contento, y espero que a ustedes también, porque estamos frente a una danza, invisible, a veces para nuestros ojos, pero imaginé, imaginemos el espacio celeste, como un ballet, allá arriba, y nosotros, parte del ballet, porque, porque no es lo mismo, fíjense, la primera estrella, es la danza, que se forma, entre Mercurio, y la Tierra, la segunda, es entre Júpiter, y Neptuno, la tercera, es entre la Tierra, y Júpiter, y la última, es Júpiter, y Saturno, que son, dos poderosísimos, es el encuentro, de dos dioses, ya lo vamos a ver, pero, a lo que yo voy, también, llevado a la vida práctica, es que la danza, que tú tienes, con tu madre, no es la misma, que tuvo tu hermana, con tu madre, y esto, a nivel planetario, nos hace entender, que, los seres, si cambiamos, dependiendo, de quién está enfrente, o sea, no es lo mismo yo, frente a una calabaza, en mi estómago, a alguien, que a mí, las calabazas, un poco, me caen medio mal, o sea, como que, no las dijeron muy bien, entonces, alguien me puede decir, que le encantan, y yo puedo decir, bueno, este, pero, esto nos abre la mente, a que, mi danza, con Marte, no es la danza, de Marte, con Neptuno, por ejemplo, la danza, de Júpiter, con la Tierra, no es la forma, de la danza, de la Tierra, con Venus, y esto, a mí, se me hizo interesantísimo, porque, porque nos permite, respetar, las relaciones, de los otros, con los otros, porque nos permite, entender, porque nosotros, no podemos ir dibujando, figuras geométricas, de como, por ejemplo, alguien baila con una persona, y luego baila con otra, y la danza, es distinta, por ejemplo, la danza, de las hormonas, de los olores, se forman, figuras distintas, dependiendo, quién está al lado de ti, porque hay una, esta misma danza, estamos viendo, que se hace en los planetas, les tengo una noticia, es la misma, a nivel microscópico, a nivel atómico, hay una frase preciosa, que dice, que las, las personas, el encuentro, de dos sustancias, cambia, de acuerdo, o sea, que se transforma, quería silenciar, pero, si Antonia, puede silenciar, porque yo, de pronto, no puedo mover, lo que ya puedo, ok, imagínense esto, es una frase, que parece de escuela química, pero, estamos hablando, a nivel, práctica, personalidades, el encuentro, entre dos sustancias, que causan una reacción, transforma a ambas, por eso dicen, que cuando tú estás, en una clase, frente a un maestro, si el maestro, se presenta, en su sustancia, puede transformar la tuya, si hay un encuentro, lo que pasa, es que casi nunca, estamos dispuestos, al encuentro, porque no estamos presentes, lo que decíamos, hace rato, si yo estoy, en mi celular, puede que, al lado de mí, pase, un maestro, el amor de tu vida, pero tú no viste, no hubo presencia, puede que tu maestro, de la escuela, te enseñó, esto de los planetas, en la prepa, pero no estábamos ahí, no estábamos presentes, porque, tal vez, estás en el chacoteo, y hoy de pronto, en medio de la nada, yo digo, o sea, o a veces, no sé, en misa, o alguien en su sinagoga, de pronto, está presente, y oye, un párrafo, una lectura, de la Biblia, de la Torá, del Corán, y de repente, y de repente, entiendes, te transformas, hubo el encuentro, y cuando dos sustancias se encuentran, ambas se transforman. En parte de esta introducción, voy a hablar un poquito, de lo del eclipse, que se me hizo interesantísimo, y es, que nosotros, muchas veces, y ahorita estamos haciendo 108 días lunares, hemos hecho 108 saludos al sol, hay quien hace 108 saludos en un solo día, yo no soy fan de eso, yo prefiero lo que se borda con el tiempo, no la intensidad de un día, sino lo que se sostiene. 108 es un número que se replica en que la luna cabe 108 veces en el camino hacia la Tierra. De la Tierra caben 108 soles para llegar al sol. Observen. Algo que es interesantísimo. En un eclipse, uno ve, y acabamos de presenciar uno, cómo la luna tapó el sol. Y dicen, uno no puede tapar el sol con un dedo, pero hay un efecto visual que sí. Porque 400 veces está más cerca la luna de la Tierra, y 400 veces es más grande el sol que la luna. El número 108, dicen que son 108 chakras en el mundo bérico, en la Tierra. Pero cuando nosotros observamos que todos los números, que no son más que un lenguaje creado por el humano, para alcanzar así como acariciar la potencia de lo que no entendemos. Decía Jaime Buíguez, uno no entiende nada, está en el caos, es la noche, es la diosa, y de pronto el número. Y yo nombro uno, y yo capto el cero, y de repente el vacío no me mata, porque yo observo, o sea, yo me relaciono con el cero. El cero es una idea potentísima. Dicen que fueron los mayas, los hindús dicen que son ellos, bueno, da igual, el cero era cero, antes de nombrarlo, ya existía la nada, o sea, la totalidad, y es un círculo. Pero cuando nosotros, a mí me apasiona, cuando entiendes, nosotros tuviéramos números o no, esto ya es, o sea, la luna, 108 lunas, es su camino a la Tierra. 108 soles, es la distancia, del sol a la Tierra. 108, es nuestra relación, con el sol y la luna, 108 soles, para llegar a él, 108 lunas, para llegar a la luna. Hay quien lo mide, en millas. Pero si no supiéramos de números, solo digo, esa esfera 108 veces, y llegamos. Y cuando uno empieza a comprender, este, esta danza perfecta, hay un anhelo muy profundo, de encontrar, orden, es como una pieza de rompecabezas, que cabe, esta es su, esta es su medida, aquí va, el 108, es un número que dice, aquí va, hay dos relaciones, entre dos astros, que nos representan, el día y la noche, que nos representan, el vínculo, con la salud, de nuestras hormonas, que triste, que lo traicionemos, con luz artificial, que bello, para cuando necesitamos operar, que bello, cuando alguien, en un accidente, en la noche, la luz artificial, lo salva, estoy hablando, poéticamente, que triste que exista, y yo me sirvo de ella, y le agradezco, a los creadores, pero al mismo tiempo, que triste, que hayamos perdido, con esta contaminación, lumínica, la danza, el anhelo, mirar al cielo, y observar, que hay un orden, que nosotros, somos parte, de esa danza, y nosotros, desde la tierra, con el ego, de ser terrícola, y decir, bueno, 108 para allá, pero luego, nos damos cuenta, que simplemente, Júpiter, tiene 90 lunas, que hay, somos un granito, en la galaxia, y que eso, nos relaje, pero, que nos, llene de contento, que ese granito, en la galaxia, se sabe granito, en la galaxia, se sabe vivo, se sabe, consciente, que puede mirar, y observar, su danza, conmoverse, profundamente, porque tiene, un número, a su alcance, 108, y por qué, de alguna manera, cuando, nos postramos, ante él, en la oración, y tomamos, en nuestra mano, 108 cuentas, estamos invocando, alineándonos, alineándonos, no alienándonos, que es otra cosa, alineándonos, diciendo, 108, hay mucho símbolo, en el 108, pero el principal, es, porque esta danza, del sol, y la luna, su distancia, es perfecta, de manera que, lo puede tapar, porque está, 400 veces, más grande, el sol, que la luna, pero 400 veces, más cerca, la luna, la tierra, y entonces, lo puede tapar, wow, y el número 7, con el cual, vamos a seguir, danzando, porque este es, el inicio, de una danza, de 7 clases, que vamos a tener, todos los jueves, y, hay otro, de Salomón, que también es, interesantísimo, en esta estrella, 6 puntos, pero el 7, al centro, donde los opuestos, de la semana, la suma, da 7, 1 más 6, da 7, 3 más 4, da 7, 5 más 2, da 7, y este 7 por 3, 21, y es un juego, de números, pero cuando uno comprende, que no es que los números, existían, el número es, el número es, todo lo que, el chat GPT, jamás va a ser, si nosotros, nos relacionamos, con los números, más allá de, de las cuentas, que es maravilloso, que nos ayudan a hacer cuentas, y a decir, no perdona, aquí son, 108 cuentas, y, y no es que yo creo, que tú crees, pero yo siento que no son, no son, cuéntalas, son 108, son, o sea, de alguna manera, pues es, es bellísimo, ¿no? porque, porque te da un fact, te da un hecho, los números, no dicen, los números no mienten, esa es una potencia, el descanso, de cuenta las flores, hay un número de flores, y, y cuenta los pesos, hay un número de pesos, esto, nos permite convivir, humanamente, pero hay, hay otra potencia, el número como símbolo, el número como signo, el número, como juego de la conciencia, el número que nos permite, relacionarnos, geométricamente, ese es, otro número, ese es, entrar a las matemáticas, con mucho gusto, y este es otro hombre, que él lo pone, y yo lo nombro también, que es, es el arte, de Joe, y de John Martineau, no sé cómo se pronuncia, Martineau, y, ellos hablan, de, esta danza, de los planetas, de estas formas, de estas figuras, bellísimos, sus dos, y este artista, bueno, saben que yo muero por el arte, y aunque dicen que poquito ponga, pero, poquito voy a poner, un poquito, porque es mi lenguaje también, y este es un mexicano, Pedro Friedeber, que, tiene una, una casa, en San Miguel, su hija, y bueno, búsquenlo en internet, tiene, maravillosas, experiencias, visuales, a través de su arte, y bueno, pues, todo él es geometría, todo él es geometría sagrada, es su lenguaje, es una expresión, a través de los colores, Pedro Friedeber, es maravilloso, y, y nosotros vemos, que, que antes de los artistas, que conocemos aquí, había, una, una, inteligencia, creadora, artista, que no solo hace, que, que, que funcionen, el sol y la luna, funcionan para el planeta tierra, que funcionen, que no nos estrellamos, sino que apuesta, por la belleza, es que la flor, no solamente, está en nuestro servicio, para, que la rosa nos calma, que nos sana, es bella, y la belleza, igual que el arte, igual que la filosofía, igual que la amistad, y el amor, están libres, de toda utilidad, igual que un amanecer, bueno, crean el orden, sostienen la salud hormonal, y podemos, hacer una lista, de mil beneficios, pero lo más, grande, que a mí me parece, es que son bellos, y la belleza, no es para tu utilidad, la belleza es, porque sí, porque no solo hago, algo que funcione, es decir, la taza funcionaría, la hago bella, no, mujeres de mexicanas, artesanas, la hicieron a mano, la hicieron, bella, el arte, embellecer algo, es, como por ejemplo, un plato de comida, yo te invito a que, no solo sirvas la comida, sino que hagas de ese plato, algo bello, algo geométrico, si vas a poner, tres zanahorias, ponlas dispuestas, geométricamente, y este es, vivir una vida sagrada, porque nosotros, nos relacionamos, no solo con lo que funciona, y es útil, sino con lo que es bello, y yo aquí termino, mandándoles un beso, y bueno, muchas gracias por su presencia, para todos, y los dejo, con esta imagen, que, que es, Zeus, Júpiter, y puse Saturno, pero, está mal Saturno, es que Saturno, también es otro planeta, loquísimo, pero, no es Saturno, es Júpiter, y, y esta es la imagen, del padre de los dioses, y del padre de los hombres, entonces, no, yo no me lo voy a quitar, porque no sé, es que ayer yo estaba, en un viaje entre Júpiter y Saturno, porque es una guerra, de dos planetas, muy poderosos, y, y, los dejo aquí, me gustaría, bueno, abrir espacio, por si alguien quiere compartir algo, y si no, lo dejamos ahí, quiero, bueno, ya después corrijo, ortografía, pero, quiero invitarlos, al siguiente jueves, donde vamos a hablar, de por qué, jueves y Júpiter, de la energía, del planeta, pero vamos a, a conocer también, sus colores, su mancha roja, sus lunas, y la mitología, la mitología, de estas cualidades, y de esta historia, que ha viajado hasta nosotros, y que, muchas veces, los mitos, nos permiten tener acceso también, a un, a una memoria muy antigua, en nosotros, dicen, solo el alma entiende los mitos, y despierta en ellas, su memoria, los mitos despiertan memorias, como un olor, que despierta memorias, así que, bueno, les mando un beso, Ram, agradecer, por compartir con nosotros, Selene, feliz, con muchísimo gusto, realmente, es mi gusto también, y pues, feliz de, de que estén aquí, Ram, yo te escucho. Buenos días a todos, y muy agradecida, Pati, con esta sesión, de toda la, la sesión, ¿no?, yoga, y, y esta plática, tan hermosa, y pues, yo me quedo con, con este, que, con todo esto, que nos acabas de decir, desde este lugar, en donde estar presente, con todas nuestras partes, que forman el sentido interno, y, verlo como el, el yo esencial, ¿no?, el yo esencial, que es el sentido más real, que se empata, se homóloga con los números, ¿no?, la verdad, más profunda de nosotros, todo lo que hay, en, en cada una de nuestras experiencias, es producto de lo que vivimos, y eso va formando, creando, esta geometría, entonces, ser, ser capaces de conectar, y estar presentes, en, en nosotros, pero también, de acuerdo, fíjate, si vemos todas estas imágenes, y podemos encontrar, estas imágenes, adentro de nosotros, es como encontrar, esa parte sana, interna, de nosotros, y si podemos estar, en esa parte sana, de nosotros, es como estar, en la totalidad, ¿no?, porque muchas veces, ayer que estaba en una, en un sepelio, se referían a, a la persona, que partió, como, como alguien muy fuerte, como alguien, muy trabajadora, y yo pensaba, ¿cómo, cómo mezclamos nuestra identidad, ¿no?, cómo nos referimos, cuando, hacemos estas expresiones, y, la idea, es que podamos, incluir todo, en nosotros, no excluir, cuando, nos referimos, solo a algo específico, era muy fuerte, era, muy trabajadora, entonces, ahí, estoy, excluyendo, el resto, de lo que soy, entonces, cuando estamos, en la geometría, esta es la oportunidad, de poder observar, esa totalidad, que soy, porque, como bien lo dices, esta relación, de un punto a otro, no solamente, es la relación, conmigo, y con el otro, sino, todo lo que soy yo, dentro, voy de un punto, a otro, a otro, a otro, o sea, soy fuerza, soy resiliencia, soy trabajo, soy salud, soy, soy, o sea, soy todo eso, ¿no?, y, entonces, sí, tenemos que, la oportunidad, de poder, observar eso, también, en nosotros, para, no excluir, al nombrar, algo específico, en nosotros, ¿no?, entonces, esto, también, nos invita, a experimentar, de alguna manera, el no tener miedo, a ser como, esta riña, de no nada más, invocar, una sola energía, en mí, ¿no?, sino, poder, incluir, todo lo demás, así que, me parece, que, esto es parte, de las enseñanzas, o entendimientos, que a mí, me ha dado, la geometría, en el viaje contigo, con los compañeros, y que, le ha dado un sentido, una mirada distinta, ¿no?, a mi día, a mi tiempo, a mi segundo, siguiente, en fe, ¿no?, que confío, que, el siguiente segundo, voy a poder volver a inhalar, ¿no?, y seguir con la vida, una vez que ya, exhalas profundo, y te vas, pues ya, se acabó la experiencia, creo que no falta nada, entonces, pues muy agradecida, con, con todo lo que nos compartes de esto, yo amo que nos hables del arte, creo que es algo que, efectivamente, no puede faltar, y que nos falta tanto, en nuestra vida, ¿no?, estamos, o sea, es como este ejercicio, lo que les decía, es como estar en relación, con otros aspectos, a lo mejor la economía, a lo mejor el trabajo, a lo mejor la política, pero nos falta más este, este otro lado, ¿no?, la filosofía, el arte, todas estas maneras de poder mirar, nuestra existencia, también desde la mirada de otros, desde su propia sabiduría, en otros tiempos, en, en el camino, en la historia, de la existencia, de la humanidad, y verla en el hoy, ¿no?, como, como estos entendimientos, también, de qué es lo que está pasando, cuando nos roban nuestra atención, a través de, del consumo de nuestro tiempo, de nuestra presencia, y nuestro presente, en las redes sociales, ¿no?, entonces, si es demasiado, hay que tomar mucha conciencia, porque es muy valioso, nuestra vida, y nuestra conciencia, nuestro presente, ¿no?, que no se nos escape, y que no lo regalemos tampoco, que lo podamos compartir, y que sea delicioso, ¿no?, como este, como lo que dices, voy a embellecer nuestro alimento, como me nutro, pues, gracias, te abrazo, te abrazo, y bueno, ya me contarás, del velorio, y, a todos los demás, les dejo un abrazo muy grande, Frederick, que yo no te había visto, Alejandra, Antonia, las que alcanzo a leer, por ahí, este, un abrazo, y espero que lo hayan disfrutado, y Leo, Marta Isabel, Carmen, Gabi, Diana, Andy, Alejandra, Ale, Mendoza, Antonia, Ram, mi madre, Leti Guadarrama, Maru, abrazo, gracias, muchas gracias, nos seguimos viendo, vamos a seguir, este, cada jueves, platicando, y el siguiente es, Júpiter, y está buenísimo, gracias, gracias a todos, un abrazo, gracias, Pati, bye, bye, gracias, bye, de nada, Alejandra, gracias a ustedes por estar,